Música Bueno, realmente es muy impactante, no se ve por suerte, pero se entiende todo lo que pasó Y fijate que dejé para que escuches el audio porque realmente es verdad lo que decía la gente Yo quería que vos escuches porque seguramente si estabas ahí ibas a tener la misma reacción Y había una mujer por ahí que decía más o menos, palabras más, palabras menos Era necesario que vengas a esa velocidad y realmente está muy bien resumido por esa mujer indignada, dolida, shockeada Que está ahí, todo lo que pasó, porque fíjate que es una zona comercial Es una zona de chicos que vuelven o van del colegio, de madres que van con sus chicos O sea, es una zona que van familia, gente de laburo, todo lo que quieras Pasá con cuidado, pasá tranquilo, andá mirando ¿Cómo vas a mandarte así a esa velocidad? Claro, después cuando cruza esa... Aparentemente es una mamá, ¿no? Con su hijo Cuando cruza no lo ves Da por descontado, me da la impresión, Dani, que va a frenar el auto Me da la impresión Esa mamá, ¿ves? Sí, y es un lugar donde hay evidentemente un colegio muy cerquita Porque hay muchas personas con chicos en edad escolar Con mochilas, con lo cual, a ver, le podría haber pasado a cualquiera de los chicos que estaban por ahí Exactamente Sí, bueno, ahora, también es cierto que venía rápido y por ahí venía distraído con algún celular Porque si no, por más... O sea, ir rápido es una cuestión Pero si ni siquiera frenás, si ni siquiera volanteás frente a la emergencia Además, creo que está mirando otra cosa Porque ni siquiera se dio cuenta Se salvaron, ¿eh? Se salvaron de milagro